La empresa de energía Arauca en el área inaugurará en los próximos días dos puntos de atención en el municipio de Arauca, esto con el fin de agilizar el pago del servicio de energía y evitar las aglomeraciones por el COVID-19. La empresa en área de agilizar los procesos hacia nuestros usuarios y brindar mayores facilidades de acceso a nuestras instalaciones, estamos trabajando dedicadamente en función de inaugurar dos sedes más, una ubicada en el barrio Pedronel y otra en el barrio Meriano 70. Con esto buscamos descongestionar nuestras oficinas principales, brindar mayores garantías en la aplicación de los protocolos de seguridad y facilitar a los usuarios de estos sectores que sean atendidos más cerca a sus viviendas y así facilitar el acceso a los servicios de la empresa de energía. Según el gerente Enelardumar Quintero, a partir de hoy 9 de noviembre, inicia su atención el punto en la comuna número 3. En el caso de la comuna 3, específicamente la carrera 41, número 1486, esto queda sobre la vía principal del barrio Pedronel, que atenderá básicamente la comuna 3, hemos pensado en iniciar nuestras actividades a partir del 9 de noviembre. Las puertas a partir del próximo lunes estarán abiertas para que los usuarios accedan a todos los servicios de la empresa de energía, pero haremos una inauguración el día 13 de noviembre, en el cual tendremos premio sorpresa para los usuarios que empiecen a utilizar los servicios que esta nueva sede o centro de atención ofrecerá a todos los habitantes de este sector. En el caso de Meridiano 70, pues está abierta la oficina a partir del miércoles 11 de noviembre y está ubicada en la calle 14, número 1597. Allí, pues la inauguración o el acto oficial se hará el día 17 de noviembre, e igualmente tendremos algunos premios y sorpresas a todos los usuarios que utilicen los servicios que allí se prestarán. El funcionario manifestó que en estos dos puntos de atención se atenderán con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Igualmente es importante manifestarle a todos los usuarios que estaremos aplicando todos los protocolos de bioseguridad para la contención del COVID-19. Asimismo, esperamos que todos nuestros usuarios hagan uso de estas sedes. Es una facilidad que la empresa les ha querido entregar y que les facilitará el acceso a los servicios de la empresa de energía y con esto, pues esperamos mejorar nuestra atención a todos los usuarios del municipio de Arauca y facilitarle el acceso, como ya lo decía, a todos nuestros servicios. También dieron a conocer qué servicio se prestará en estas dos nuevas sedes de la empresa de energía de Arauca en el ARC. Allí podrán pagar las facturas del servicio de energía, consultar las facturas, radicar peticiones, quejas y recursos, financiar deudas, actualizar datos, entre otros servicios del área comercial que la empresa tiene a disposición de todos los usuarios en el departamento de Arauca. Los días de la inauguración de estos dos puntos, la empresa de energía de Arauca en el ARC entregará algunos premios a sus usuarios.